Los fondos de reconstrucción, entre los cuales ustedes conocen que ya se aperturó los sobres para el equimamiento del mercado central. Estamos a la espera de la presentación de ofertas para la Plaza del Marisco. Esas son inversiones que aproximadamente llegan a 3.500.000 dólares. Por otro lado, estamos ya en las últimas fases preparatorias para subir al portal de compras públicas el centro comercial número uno. Esa es una inversión en obras de aproximadamente 12.400.000 dólares que en total, incluyendo expropiaciones e impuestos, arribaría aproximadamente a 16 millones de dólares. Con lo cual, solucionamos dos problemas de equipamiento territorial. Por un lado, el mercado que ustedes saben no tenemos en este momento. Y por otro lado, el problema de siempre de Puerto Viejo. Lo que mucha gente decía, el pueblo. Es decir, comerciantes regados por todas las calles. Hoy van a tener puestos de trabajo dignos, puestos de trabajo que les va a permitir incluso atraer nuevas clientelas en ya lugares seguros, espaciosos, donde incluso puedan ofrecer sus productos de una manera adecuada, no como ahora que casi se compra ciega. Por otro lado, desde el 2017 se venía trabajando buscando financiamiento para la planta de tratamiento de aguas residuales, que como ustedes también conocen, eso ya cumplió su vida útil. La primera fase y lo que se han conseguido recursos de la Corporación Andina de Fomento y la Agencia Francesa del Desarrollo corresponden a un millón doscientos mil dólares para estudios. Debo dejar aclarado, esos estudios los contratará los organismos internacionales, no los va a contratar el municipio de Puerto Viejo para evitar suspicacias. Siempre me trato de curar el sano para evitar suspicacias, que a veces algunos extractores aprovechan de eso para malinformar. Eso lo contratará la Corporación Andina de Fomento y la Agencia Francesa de Desarrollo y posteriormente, con esos estudios, buscaremos el financiamiento de la planta donde posiblemente la propia Corporación Andina de Fomento sea el órgano de crédito que financie esa obra que es imprescindible para Puerto Viejo y su desarrollo. Absolutamente. Es más, el día de ayer oficié al señor Contralor General del Estado pidiéndole el acompañamiento en los procesos más importantes que el municipio vaya a contratar, particularmente el proyecto rural, que por ser un proyecto de una magnitud importante, queremos que se realice con, yo siempre digo, con destreza de cirujano, que no haya errores, porque eso también va a permitir generar credibilidad ante los organismos internacionales y que nos permitirá, o le permitirá al municipio de Puerto Viejo y a la ciudad seguir contando con financiamiento internacional.